Te quiero Mi linda muñequita Yo sé que tú comprendes Las penas que hay en mí Te adoro Mi linda muñequita Yo sé que tú comprendes Mi amor sentimental Página blanca fue mi corazón Donde escribimos una página de amor Donde fue Dulce alivio para mi dolor Y yo sé que ya nunca jamás Te olvidaré Tú me quisiste Te quiero yo a ti Hoy que te alejas Y te vas de mí Pues ven, 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 ven Dulce piel Ven a darme los besos de amor Que sin ellos no puede vivir Mi corazón Te quiero Mi linda muñequita Yo sé que tú comprendes Las penas que hay en mí Te adoro Mi linda muñequita Yo sé que tú comprendes Mi amor sentimental Mi amor sentimental Mi amor sentimental Mi amor sentimental